Hola Science, ha llegado el momento de jugar el nuevo evento gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2 al que todos podéis jugar. Os invito a todos a jugarlo y a conseguir las llaves de personalización, que hay gratuitas aparte de diseños, mascotas y un montón de cosas más. ¿Quieres saber cómo completar este evento? Pues tienes que ir a Quantum City, lo tienes en un circulito y además os voy a enseñar cómo completo el evento en este vídeo. Así que prepara tu like, activa la campanita porque esto empieza. Bienvenidos al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno chicos, pues vamos a hacer este nuevo evento. Me voy a poner los cascos. El evento de Cell, que es tremendamente espectacular y que vais a poder conseguir vuestras llaves de personalización para personalizar personajes que estén o no en el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. En el DLC o sin DLC. Así que vamos a darle caña. Vamos a darle bastante caña. Este fondo mola bastante. Vale, pues vamos a darle. Voy a prepararlo todo. Vale, perfecto. Ya está todo preparado. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Ahora sí que estamos. Eso sí, tenéis que apoyar todos con vuestro like porque si no el combate va a ser bastante movidito. El combate va a ser bastante movidito, gente. A ver. Vale. Ahí está el Super Saiyan. Vamos. Vamos. Vamos a intentar darle. A ver, la probabilidad de que os den unas llaves es baja, pero mientras esté el evento activo podéis intentarlo, ¿no? Podéis intentarlo y podéis conseguir vuestras llaves de personalización que desde mi punto de vista están bastante bien. Desde mi punto de vista están bastante, bastante épicas y se pueden hacer cositas bastante chulas. Vale, ahí no le he dado. Voy a recargar mi ki. Ah, se me fue. Vale, le rompen la resistencia. Es un evento bastante facilito. Tengo que decirlo. Es un evento bastante, bastante facilito y es un evento que tampoco es que sea muy... Si le doy mejor. Pero bueno, podéis conseguir, podéis conseguir, como ya digo, las llaves de personalización que están bastante bien. Vamos a ver si puedo. Vale. Me ha cortado el... Me ha cortado... Vale. Son tres minutos a los que tenemos que estar aquí... Dando todo por Conton City. Y apoyando al máximo, ¿eh? Son nada. Unos minutos. Vale. Vale. Joder, me está cortando todo el rato la habilidad. Me está cortando todo el rato. O sea, quiero decir, se me acaba la meditación. Desde que nerfearon meditación... Desde que nerfearon meditación... La cagaron. La cagaron, pero... Bastante cagada. Porque no dura tanto. Vale. No dura tanto y me fastidia. Me fastidia bastante, ¿eh? Vale. Ahí estamos. Me ha vuelto a dar. Bueno, pero tengo la cápsula G. Vale. Yo con rugido gigantesco la gente se queja, pero yo con rugido gigantesco gano bastante puntuación. Lo importante en estos eventos es ganar puntuación. No hacer un combate muy bonito estéticamente ni nada. Simplemente ganar puntuación. Con que ganéis puntuación os va... De verdad, me lo vais a agradecer. Con que ganéis puntuación va a ser espectacular. Voy a tener un montón de... Vais a tener un montón de puntos. Perfecto. A ver. Vale, vamos. Ahí ha pasado algo, ¿eh? Ha pasado algo ahí, pero bueno, lo tenemos controlado, gente. Lo tenemos controladísimo esto. ¡Vamos! Vale. Me ha dejado hacerlo. Vamos otra vez. Es 100% célula, ¿eh? Perfecto. La canción mola bastante del evento. Es 100% célula, gente. Con lo cual... Lo que tenéis que hacer es... Lo que estoy haciendo yo. Deberían de haber puesto este juego en 2K. Sacar un parche de actualización, pero no lo hace Bandai. No sé por qué. Van a actualizar el Fighter y no van a actualizar este. Es un poco extraño, pero bueno. No se puede... No se puede hacer nada. Nosotros hacer el mayor daño posible. Nosotros hacer el mayor daño posible, gente. Vale. El mayor daño posible, ¿eh? Vale. Lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. Ya queda un minutito. Y con un minutito ya veréis cómo se soluciona enseguida. Con un minutito ya está hecho. No sé si voy a quedar primero. No sé si voy a quedar primero. El truco de rugido gigantesco os lo he enseñado a todos, ¿vale? Os lo he enseñado a todos. No sé si voy a quedar primero o no. No sé si voy a quedar primero. Es complicado, ¿eh? Es complicado. A ver. A ver. A ver, 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 a ver. Vamos No le voy a dar el último No le voy a dar el último No me creo que no le vaya a dar el último Vamos, por favor Vale, le puedo dar uno más, ¿eh? Si me la juego, le puedo dar uno más Pero solo si me la juego, ¿eh, gente? Vale Ahí tenéis el evento de Cell Ahí tenéis el evento de Cell completado Miradlo Alabando Está cabreadísimo Pero bueno, nosotros lo hemos conseguido De la mejor manera posible Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Os voy a enseñar Os voy a enseñar Hemos quedado primeros Me podrían dar una llave, diseño 291 Nada, no hay llave Bueno, lo intentaremos más adelante A ver si nos dan una llave o no Espero que os haya gustado Tenéis el evento ahí, podéis jugarlo Gracias por estar aquí Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo de Dragon Ball Chicos, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.